Música Como siempre la Milunar Rock te trae los mejores eventos acá en Sauce, en toda la zona Así que, The Rock, Snack, Bar and Grill Lorena, les invito a todos a disfrutar Estos son los ensayos de la armonía y también la batería de Coen Botar Hoy es a la noche, hoy es el día que vamos a ensayar todos los ejecutantes, las pasistas, los directores y también los que firmamos Así que, vamos a ver que sale hoy